Muy buena gente, bienvenidos a 7 Days to Day Alpha 17 Hicimos Rital y empezamos la partida, tíos Bueno, día 80 Está a punto de amanecer, vamos a escuchar el sonido brutal Oh, qué maravilla, amanece un día más En el infierno, vamos a ver, creo que tengo aquí algo de comida Comida brutal, de campeones, vale, esto Vamos a beber agua Vamos a ver, agua y los planes para hoy Pues van a ser Espera un momento, tíos, espera un momento A ver, que ya me estoy ¿Ves? ¿Esto qué cojones hace aquí, tío? Esto que hace aquí y me falta una cosa, tío ¿No me los he tomado todos? Como ya que tenía cafés, hechos No se habré metido en ningún lado, ¿no? O no sé, ya lo miraré Bueno, estos días he estado en la mina He encontrado una beta de carbón importante, por fin Por fin he encontrado carbón, porque vaya tela Vaya tela con el carbón, lo que me ha costado encontrar la beta Me marcaba que había carbón y luego he encontrado vetas de plomo, plomo, plomo Y no había manera, tío Al final, sí, al final lo he encontrado Y entonces vamos a... Vamos a empezar a quemar pólvora de piñón Como si no hubiera un mañana De hecho no lo hay, que estamos en el apocalipsis Son 112 minutacos ¡Qué brutalidad! Esto... 112 minutacos son... ¿Cuántos? Serán 300 por lo menos, ¿no? A ver... 205 103 Venga, ahí, brutalidad Vamos 6413 de carbón Importante cantidad Vale, todavía me sobran mil Me sobran mil de carbón, me faltaría nitrato Entonces nos llevamos las balas de la K Y abrimos la K Vamos a irme algo más de... De munición Si dame la pistola o qué Por si acaso hay alguna cosa pequeña A ver, me la llevo Sí, me voy a llevar la pistola Por si de cas Y esto también Es que manía darle al tabulador, tío No se me quita, eh No se me quita, tío A ver, la pistola tenemos solo una del 3 Habría que hacer una... Habría que hacer una pistola un poco más grande, tío Vale, vamos a checar las fraguas Que está todo preparado ya para que vayan quemando Que vayan quemando brutalmente Hay piedra, hierro y todo lo que tenemos Vale Voy a coger esto Y lo voy a meter aquí Vale, para que tenga 1200 Aquí me da igual Venga, aquí este ya está bien Con este cable que me está molestando aquí brutalmente Vale, pues lo que os estaba diciendo Que me lío, tío Me lío Siempre que empiezo a grabar después de... Que sin jugar Me cuesta volver a coger el rollo Bueno, pero hoy lo que vamos a hacer Va a ser primero ir a... A donde fue la última horda Hoy es el día 80 Han pasado tres días que me he dedicado Aparte de sacar carbón a saco Estoy sacando carbón a saco Llevamos gasofas y 400 Se me olvida algo Llevo la K Yo creo que no me faltará nada más Creo que no me faltará nada más Algo se me olvida, como siempre Bueno, no pasa nada Estoy acostumbrado Bueno, pues veis He estado rebajando el suelo Para ponerlo luego como queda aquí Todo la doquina brutalmente ahí Y bueno, todo esto de aquí pues Tiene su plan Tiene su plan La roca Pues le he cogido cariño Porque la iba a tirar Pero le he cogido cariño, tío Igual hago una escultura Una escultura ahí a tope Lo de dentro, pues a ver si en la próxima horda Conseguimos meter zombies ahí En la zona donde quedan pinchos Y acaban Acaban con esos pinchos Y nos podemos Y no tengo yo que romperlos Algo se me olvida, tío Si no sé lo que es ¿Cuántos bloques llevo, tío? Bueno, 54 Porque llevo también La madera esa Pues venga, nos vamos Nos vamos ahí Con nuestro 4x4 Vamos a ver, está marcado el tema aquel Está marcado el tema aquel Esto es El de montaje O algo así Escribid así cojones Escribid Es más difícil escribir lo mal que viene Pues eso Planes para hoy Vamos a ir a ver Cómo han dejado Los zombies El sitio es donde pasemos la horda ¿Pues eso qué será? ¿Un monte? ¿Un talón? ¿Un qué será ese trozo de montaña, tío? Aparte de un defecto ¿Un atolón? Ni idea Después de De ver cómo han dejado eso por abajo Subiremos arriba Y veremos a ver Lo que había O hay una especie de búnker No sé qué historia había llegado allí Que yo creo que los zombies aquellos que salieron Eran de ahí Que estaban ahí dentro Esperando que fuéramos Que no eran de la horda Porque de mucha casualidad Que ninguno de ellos Si no recuerdo mal No era irradiado Miraremos lo que hay ahí Y si nos da tiempo Que supongo que sí Iremos a una tienda de armas A una tienda de armas Que tengo marcada A ver si A ver si sacamos algunas piezas más Porque nos siguen haciendo falta Bastante Electrical parts Y mechanical parts Y bueno Todas esas historias Bueno, pues ahí está Madre mía, chaval Mira, 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 mira Mira cómo dejaban eso De agujeros, chaval Parece un queso, tío Mira, mira, mira Que raro Mira, mira, mira Parece un queso, tío Hostias, ¿Aquí qué? Mira aquí los cabrones, eh Los cabrones mía Las antorchas, tío Me las voy a llevar, ¿no? Pues son mías, tío ¿Qué pasa? No sé para qué las quiere Pero bueno Las vas a usar en otro lado Y no tengo que hacer más ¿Qué pasa? Buah Qué brutalidad, tío ¿Eh? No sé hasta qué punto Estaría esto A punto de colapsar ya, ¿eh? Pues no lo sé Porque ahí quedan Pocos pilarillos Por Por romper Hostias, tío Madre mía La verdad es que Da rollo meterse ahí abajo Aquí por aquí hay otra Oh, caro Madre mía Está tocando agujeros, tío Parece una topera, macho Igual que una topera Es uno de caminos De surcos Mira, este aquí Eso sería algún tarado Ahí que se metió Ahí pegando Pegando leñazos Como si, vamos Tienen ganas de morderme Estos tipos Bueno, venga Vamos a coger esto Y subimos Voy a preparar La Hostias, ¿esto qué es? Esto es de No me jodas que el Chiringuito ese No tenemos que bajar Llegar hasta aquí Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Porque mirad Esto es el suelo, ¿eh? Esto es el suelo Esto parece el suelo Del Del Búnker ese Ahí arriba Lo que sea, tío Bueno, ahora lo vemos Ahora lo vemos ¿Eso qué es? Que brilla allí Vale, vamos a poner Los bloques Y vamos a subir por aquí Madre mía, chaval Yo no sé ni cómo salté Hasta Hasta aquello Hasta el Deno ese, tío Te lo juro que no sé Ni cómo salté Me dicen que salto ahora Ahora no voy a saltar Pero vamos Ni alto vino, vamos No me atrevo El día de la orga Yo no sé ni cómo Ni cómo fui capaz de hacerlo, tío Bueno, pues vamos a bajar Guau, ¿se acordáis Cuando se cayó todo esto? Madre mía, chaval Qué miedo pasé ahí, tío Madre mía, madre mía Pasé un miedo brutal Bueno, vamos a ver ¿Qué nos encontramos aquí, tío? Guau Guau, guau, guau ¿Esto qué es? Es una especie de Yace el sol, puede ser Bueno, pues ahí tenemos osos Para variar Tenemos un oso Para variar Es una lástima A ver, se ha olvidado algo Que ya me he traído Como unos pinchos o algo, tío Vamos a probar una cosa A ver Guau Guau Dos temas Para los que me he hecho Una de diez Venga, esto aquí Esto aquí Y esta aquí Lamento parece que solo hay uno Vamos a poner esto Así Un poco Solo por la distracción De ver lo que hace Tío Vale Bueno, ahí está Andarse a mandarla Es donde está por arriba El cabrón Me tenía que haber traído Cortes de motos ¿Veis? Se me había olvidado eso Unos cortes de motos Por si acaso Hubiéramos podido Atrapar así Un grupo de zombies Pues que mal No tendré que andar Haciendo chorra Tien Parece que tengo Una flea Voy a gastar estas primero Aquí hago espacio Vale Vale, pues el oso Un oso listo Y me viene un zombie Por ahí, tío Bueno La verdad que esto Da bastante respeto A ver Métete en estos sitios Vale, arriba Arriba no pueden venir Bueno, pues vamos a ver Qué hay aquí Aquí nada más que Habrá basura La asimilada de esta Seguro Vale, pues tenemos La entrada La parte de abajo No sé por dónde Saldrían aquellos Zombies, tío Si vendrían de aquí O de dónde vendrían Macho Hostia Mira, un paisano Métete en estos sitios Se va a poner culo Hostia Recarga Cabrón Recarga Uy, chaval Uy, chaval Menudos cabrones A ver si coger las setas O no cogerlas, tío Podría cogerlas, ¿no? A ver si voy a coger Las seticas estas A ver Hostia Ahí tenemos otro oso, ¿eh? Ahí tenemos otro oso Vamos a preparar Esto Y si lo colocaremos Aquí no sé por qué no me deja Ahí Algo hay aquí que no me deja ponerse Lo sé Lo ponemos por aquí así Y veremos a ver qué pasa Wow, 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 wow Pero me sigue el cabrón, ¿eh? Me sigue el cabronazo Brutalmente, ¿eh? Mucho de dónde se ha quedado Pero... Wow, chaval Yo pensaba que esto era un agujero Cutre, normal y corriente, ¿sabes? Vamos a tirar de pistola mejor Bueno, voy a matarlo ya Seguimos, va Esto me... Esto se pone complicadísimo Meter de cualquier lado Ahora ya se pone muy complicado, tío Porque ya no son solo los zombies Ya es toda esta historia de osos Y... El tiempo que se pierde es brutal, tío Venga, el oso muerto Madre mía, chaval Bueno, pues otro oso Para la saca La verdad es que no sé si he echado más osos Es ya... Por la dificultad O sea, por el nivel que llevamos Y ya se pone difícil Bueno, está claro que esto aquí No ha hecho una mierda Así que mira, ¿sabes qué te digo, tío? Que lo pongo aquí Y he tomado por el saco, tío A ver, voy a coger esto A ver qué comida podemos hacer con las sepas estas ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, venga, vámonos! Vamos a coger... Espacio con la Splatica, esto sinvergüenza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres duro, eres duro, Johnny Eres muy duro Mira, viene Papa Oso Viene Papa Oso ahí brutalmente A comer, no Hostia, ¿qué te ha pasado? Osito Pero tienes que hacer lucha contra los zombies No contra mí, negaciado Nosotros no saben subir escaleras, ¿no? Mira, mira, mira el cabrón Pues sí que de espaldas no te quieres hacer nada ¿Qué te ha parecido eso? Si le meto la rueda encima, ¿qué pasará, tío? Es desgracia Se levanta, ¿no? Y se te pido lo trapa, ¿eh? Ahí, 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 ahí No tengo nada, toma, toma No tengo nada Ola cabrón Ola... ¡Brutanidad! ¡Aaah! ¡Jajajajajajaja! ¡Hostia! ¡Macrego! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, palomo! ¡Aaah! Ahí hay un oso con el culo gordo Bueno, uno... ¡Dos! Todavía está vivo, menón ¡Uy, chaval! Es más duro Parecido que hay algo como ese que es el culo del oso, parece que sí Bueno, tenemos 85 estas y prácticamente 200 de estas, ¿no? ¡Hostias! Ahí dentro hay más de dos osos, ¿eh? Aquí he visto aparecer uno a través de la pared A lo mejor... A lo mejor me voy a averiguarlo es esta Vale, hay un irradiado Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Venga ahí, para que se despierten Vamos a despertar y irradiado, ¿no? Y eso parecía un pedal de los... de los buenos No sé si es el oso ese que se había por aquí Esa que estaba atrás, que ha dado la vuelta A ver, cuidado que me había visto a un verde, ¿eh? ¡Hostias! ¡¿Qué habéis hecho, cabrones?! ¿Cómo se hizo así, tío? Sí, es un mamón de aquellos, tío Vale, chaval Venga, los dos, los dos ahí, ¡vamos! ¡Mira, mira, mira! ¿Has visto qué trompo ha pegado, chaval? ¿Cómo he culeado? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas ahí con la brutalidad? Vamos ahí... A ver, le vas a dar al zombi, le vas a dar al zombi ¡Hostia, qué grande eres, tío! ¡Mira aquel! ¿Qué estáis haciendo ahí los dos, tío? ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale a ese, dale a ese! ¡Ahí, ahí! ¡Hostia, los zombis, qué brutalidad! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es lo que quiero yo ahí... ¡Hostia, lo siento, tío! Esto es lo que molaría en la horda Meter un par de osos, tío, en el foso Y que se dieran de hostias con... Con los zombis Creo que... Creo que también de... Lo debo de hacer como lo dice en la partida de play Que los osos no estaban dentro de un edificio Bueno, yo no sabía dentro de un edificio Estaba por fuera, a lo mejor si lo hago por fuera ¿Sabéis lo que os digo? Con un... Mira, 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 mira Cómo le mete, eh Si consigo encontrar uno por el bosque o por ahí Ese sí que podría valernos, tío Los voy a dejar Los voy a dejar Y me voy a ir a lo mío Porque para mí quiero matar a los osos Encima de que me está echando un cable Todo sea que... Que uno se encuentra por aquí Y me mete en una tunda del 15, ¿sabes? Venga, vamos a subir arriba Ya sé que hay radiados, ya los he visto Pero vamos a subir aquí a ver que hay Bueno, pero aquí hay que ir pegando las hierbas, tío Hay que ir pegando las hierbas, no sé quién es Madre mía, qué cabreo lleváis, chaval Os voy a desmontar esto que... me hace falta Tiene algo más que se pueda desmontar Algún letrero o alguna cosa ¡Hostia! Cuidado, la tía gorda La tía gorda Bueno, vamos a ver si te puedo meter un leñazo Mi tía gorda Cuidado, cuidado, cuidado Brutalidad, brutalidad Brutalidad Vamos que no veo No veo si viene alguien ¡Muérete ya, tío! Muérete ya ahí, brutalmente Bueno, pues abajo sigue habiendo... Un lobo más, ¿eh? Abajo sigue habiendo esto que... Esto de momento lo voy a dejar Ahora cuando... Cuando acabemos y esté menos tenso Miramos a ver que rompemos Vale, venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué hemos bajado por aquí? Por aquí no nos partimos las piernas, ¿no? Yo creo que no Ahí está el lobo más que lo hemos bajado, ¿eh? Si no... No se engancha ¡Pero no te metas! A ver, ¿no? No hay Esto es un lobo feral Lobo feral Muy bien ¿Cuál da con el coche? Yo te voy a meter con la acá, tío Mira, ¿qué haces con el coche, chaval? Mira, 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 mira Lo vas a romper, tío, mierda Hostias, qué cabros eres, tío Toma por el culo Venga, ahí Brutalidad total Ah, bueno, eso sigue ahí también Vale, aquí no hay más osos No se ven No sé si han desaparecido Se han metido dentro, ¿qué les ha pasado? Bueno, ahí vemos uno Dos De momento hay dos Y me parece que hay de ahí abajo No sé si será la piedra Vale, ya, chaval Qué locura, tío Qué locura, tío El tema de los osos, de verdad, tío Me voy a tener que traer Dinamita Cartuchos de dinamita Venga, cascadla ya Se acabó El rollo, va Cuidado que esto ahora Con esta y el oso ahí No puedo fiar, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que se ha escapado la fiela Ay, ¿eh? ¿Me ha aparecido el otro más? ¿Me ha aparecido el otro más? Sí, 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 hay otro más, ¿eh? ¡Oh, chaval, tío! Esto es una puta locura, tío Vamos a recargar La gorda, ¿qué? ¿El oso qué va a hacer? ¿Le va a pegar a la gorda o pasa a ella? Os mato a los dos Mira, el zombie se ha encarado con el oso, ¿no? Parece la sensación de que Como si se hubiera girado para enfrentarse a él, ¿no? ¿O qué? Creo que se están pegando los dos, ¿eh? A la tía no la veo A ver, al zombie no se le debe pegar al oso Pero ha sido extraño porque se ha girado de golpe, ¿sabes? Se le ha cargado, ¿no? Se le ha cargado, ¿no? Sí, 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 sí Vaya viste, chaval Vaya máquina Ya, ya me jodas, tío Es que sois muchos Sois demasiados, tío No, no No mola tampoco tantos, tío Es que no tiene ningún sentido, tío No tiene ningún sentido que esté Eso, lleno de osos Es que no tiene ningún sentido, tío Lo veo Eso sí, Candy, nos vamos a llevar Ay, mi mario Candy, nos vamos a llevar, chaval Para alimentar a... A un país Mmm Bueno, no deberían de quedar más aquí, ¿no? No creo que por dar la vuelta... A la tienda... Salgan más Vale, va a ver Bueno, vamos a registrar el chiringuito este A ver que... Un montón de papeles y latas y mierda no tan, tío Vale Vale Coño, ¿esto qué es? Una... Un zoom por ocho, chaval Del franco, ¿sabes? Buah Esto lo podría poner en la cara de momento, ¿no? A ver ¿Qué haces? Modificar Ah, este no me deja Este para el rifle de la gran cáncer Vale, vale Entonces nada Le ponemos este al francotirador y... Y el otro a este Un arco de level 1 guarro Botones He de montar el carrito este que hay aquí No me hace falta mecánicas Hostias, cuidado, 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 cuidado Bueno Ay, cabronazos No esperaba yo... Esta brutalidad, ¿eh? De que me ha ido Corre, 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 mucho, corre, mucho, mucho, mucho Hostias, de que me ha ido Vaya dos tortones me ha dado, tío Vaya dos tortas me ha dado Cállate a mí que la parió Estaba yo todo confiado ahí Brutalmente Menudo cabrón ¿Qué es esto, tío? Esto es fuego de carne este Ahora tenemos algo de... Algo de salud Si me vaya a fallo, ¿eh? Me ha pillado... Claro, al darle a modificar el arma Se ve que se ha descargado, tío Vaya a fallo, tío Me he dado a tomar por el culo, hostias Las dos hostias que me has pegado, nen Por un momento pensaba que... Que no lo contaba Hostia, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha muerto? No me he dado ni cuenta, tío No me he dado ni cuenta si ha muerto Ha muerto por el coche, a lo mejor Está muerta de verdad, ¿no? No te estarás haciendo la tosta Vale, de aquí Me tengo que mirar el tema de la ropa, ¿eh? Vale, de aquí Question ¿Vale, de o よzbo de la ropa? ¿Vale, de aquí? ¿Quebra? ¿Vale, de aquí? ¿Vale, de aquí? ¿Vale, de aquí? ¡No te veras! ¡Vale! ¡Vale, de aquí! ¡No te veras! ¡Vale, de aquí! Se mueve tanto la cabeza, chaval Se mueve tanto la puta cabeza Ahora sí, madre mía, ¿eh? Cabrón No me despido ni del nombre de estos Con 57 de vida Un despiste Está claro que los zombies... ¿Esto lo han cambiado para poder llevártelo o no, tío? A ver Venga, las cargas Vamos a caer aquí Vale, munición Un flanco Un flanco, más munición Un rifle Hay unas ballesticas ahí brutales Venga, vamos a ver aquí Bueno, buen día Hemos tenido aventura como siempre con los osos Menos mal que llevábamos esta vez para Mira, llevábamos 200 y pico Y nos han sobrado 90 Entonces, nos vamos para casa ¿Por dónde nos vamos? Por aquí, mejor Cogemos todo lo que tenga Pues bueno, gente Hemos llegado ya a la base Dejamos el capítulo aquí En el próximo, pues ya veremos Ya veremos si Si vamos a buscar más piezas Acabamos la base La planta de abajo Y algo de arriba O hacemos la entrada por aquí Ya veremos Pues hay que hacer también el foso Bueno, hay un montón de cosas para hacer Así que nada Nos vemos en el siguiente Bye Qué brutal Vamos a descargar Vamos a descargar